MOTO SIN PARRILLERO En la ciudad se colocarán puntos itinerantes para que la población motociclista pueda realizarse el chequeo sin mayores trabas. Nos vamos a meter a los barrios, vamos a hablar de frente a la comunidad. No necesitamos muertos andando por la calle para que entendamos que esta es una pandemia que ataca. Si queremos una Navidad no más parrandera, pero sí un poco más tranquila y menos dolorosa, tenemos que trabajar hoy. Así que la conciencia ciudadana será lo que nos permitirá disminuir los casos, aislar a las personas y que entendamos que no estamos en momentos ni de parrandas ni de fiestas. Con el tamizaje también será un cerco epidemiológico de la población que permitirá en los cinco días que se aplicará la medida sin parrillero tener una radiografía sanitaria de esta población.